Hola, bienvenida al señor alcalde mayor de Bogotá, doctor Enrique Peñalosa Londoño. A continuación, invitamos al escenario a la doctora Dalila Strit Hernández Corzo, secretaria jurídica distrital, quien dará apertura formal a la versión número 14 del Seminario Internacional de Gerencia Jurídica Pública. Doctora Hernández, bienvenida y adelante. Muy buenos días para todos. Gracias por estar aquí en este seminario que ha sido tradición y tradicional en la Alcaldía Mayor y que desde el año pasado venimos liderando desde la Secretaría Jurídica Distrital. Doctor Enrique Peñalosa, alcalde mayor, doctor Jaime Castro, gracias por su presencia, doctor Juan Manuel Charri, doctor Martín Bermúdez, un saludo muy especial al doctor Miguel Uribe, secretario de Gobierno, quien nos acompaña en este momento, al doctor Jordi Nieva Fenolli y a Simón Gilbert, nuestros conferencistas internacionales que nos acompañan en el día de hoy, pero sobre todo una bienvenida y un saludo muy especial a todos ustedes. El Seminario Internacional de Gerencia Jurídica es un escenario académico para compartir experiencias nacionales e internacionales exitosas y lecciones aprendidas en temas de relevancia jurídica, por lo cual se convoca a todo el cuerpo de abogados del distrito a participar en estas jornadas. Esta es una manifestación del buen funcionamiento de la administración y el interés por capacitar a todos sus funcionarios para una mejor prestación del servicio público. Es relevante fortalecer las competencias de quienes están vinculados al distrito, toda vez que son las personas más importantes en cada una de las entidades al asesorar y al estar permanentemente en la constante estudio y asesoría a todos los directores y gerentes que deben tomar las distintas decisiones y nosotros desde nuestro conocimiento jurídico somos quienes avalamos todas esas decisiones que se toman a lo largo y ancho del distrito. El papel del abogado del distrito frente a las políticas públicas, así como su formación jurídica, como elemento garante de eficacia y calidad de la gestión jurídica, en el entendido de prestar un servicio eficiente y prestar los intereses y derechos colectivos e individuales de los ciudadanos es de suma importancia para la administración distrital. Por ello, una de las primeras acciones de la actual administración en asocio y en coordinación con el Consejo de Bogotá fue la creación precisamente de la Secretaría Jurídica, entidad encargada de seguir haciendo el fortalecimiento y trabajando por la garantía de los derechos de los ciudadanos y la prevención del daño antijurídico en la defensa de lo judicial en el distrito. Los responsables de la administración tenemos la obligación de cumplir con los fines que se encuentran establecidos en la Constitución y en la ley para una adecuada y correcta convivencia. Este principio y compromiso suministra el elemento democrático para la gerencia de lo público y le permite legitimidad al gobierno, lo mismo que a las acciones y decisiones de cada uno de los órganos de los cuales en los que se concreta en lo jurídico. Esperamos que estos dos días de reflexión sobre temas muy importantes en los asuntos jurídicos sean de importancia para todos nosotros y saquemos el mayor provecho en los paneles que vamos a tener. Tendremos oportunidad de intercambiar opiniones internacionales sobre el tema de la gerencia pública jurídica, sobre el tema de contratación, sobre el tema de derecho administrativo y todo esto va a redundar en nuestros fortalecimientos de capacidades para una mejor prestación de nuestros servicios. Desde la Secretaría Jurídica seguiremos fortaleciendo a través de todas las instancias que se han creado, la coordinación, la unificación de criterio, pero sobre todo el saber que como abogados frente a todas las instituciones judiciales actuamos como un todo y como uno solo, con unidad de criterio y coordinando desde la Secretaría Jurídica todas nuestras actividades. Espero que sea del agrado de todos ustedes estos dos días y esperamos la mayor participación. Mil gracias a todos los invitados por estar aquí y especialmente pues a quienes nos van a acompañar en todos los paneles en estos dos días. Muchas gracias. Muchas gracias doctora Dalila por sus palabras de bienvenida y la invitamos a que nos siga acompañando en el escenario para participar en el panel denominado Origen y Evolución del Decreto Ley 1421 de 1993, tras 24 años de su expedición. Invitamos asimismo al escenario al señor alcalde mayor de Bogotá a participar de este panel. Al doctor Jaime Castro, exalcalde de Bogotá, actualmente es coordinador académico del curso Cátedra Bogotá del Área de Educación Continua de la Universidad del Rosario. Y para cerrar ese selecto grupo, invitamos al doctor Juan Manuel Charri Urueña, abogado y actualmente es con juez del Consejo de Estado, sala de consulta. Le doy la palabra entonces a la doctora Dalila Astrid Hernández Corzo. Muy buenos días para todos, me corresponde intentar ser la moderadora de este primer panel relacionado con nuestro decreto Ley 1421, norma que desde hace 24 años nos rige en la ciudad y en el país y que obviamente quisiéramos hacer algunas reflexiones sobre en qué estamos con el 1421. Antes de iniciar, quiero simplemente permitirme, porque muy seguramente muchos de los asistentes que están hoy no conocieron en su momento lo que fue la transición en el Distrito Capital del Decreto 31-33 y el 1421. Estuvimos revisando, doctor Jaime, algunos archivos que en su momento se tenían, usted fue constituyente en el 91 y hizo un discurso muy importante en donde usted planteaba la importancia en ese momento de la modificación de ese decreto especial que se tenía y hacía un recuento histórico de lo que había sido el tratamiento normativo de Bogotá. Decía usted en su discurso y en ese momento se escuchaba que Bogotá estaba en un limbo, en un limbo jurídico, en un limbo institucional, porque la ley, el decreto ley que fue expedido en facultades extraordinarias en su momento en el año 68, básicamente lo que determinó es que Bogotá era un distrito especial y que en esa medida simplemente no se le aplicarían las normas que regían en su momento para los municipios la norma ordinaria, pero dejaron una norma especial y de alguna manera Bogotá no tenía en su momento como una organización institucional y jurídica clara. Como consecuencia de la constituyente se hace la reforma y se traen unos artículos muy importantes de la constitución y con base en ellos se dan unas facultades especiales para la expedición, en su momento se dieron dos años para que el Congreso pudiera legislar y expedir esto, sin embargo no se logra ese objetivo y terminamos con un decreto especial, un decreto ley 1421. Allí se concretan muchas de las orientaciones y de las recomendaciones que usted daba en su momento en el año 91 y justamente 24 años después es que queremos revisar qué ha pasado. Han habido aproximadamente cuatro actos legislativos de modificación de los artículos que tienen que ver con Bogotá, han existido cuatro leyes puntuales que han modificado el 1421, han existido algunas leyes que han derogado de manera tácita el 1421 en temas puntuales como la contratación, el tema presupuestal, el tema disciplinario y hemos tenido en el Congreso varios proyectos de ley que han querido modificar el 1421, es nuestra norma más importante, vamos a cumplir los 25 años. Doctor Jaime Castro, ¿qué cree usted que fue asertivo del 1421? Usted ha hecho un recuento histórico del tratamiento que ha recibido Bogotá como capital de la República por parte del Congreso, actuando bien como constituyente o como legislador. Lo que debe decirse es que el Congreso de la República siempre mostró una gran pereza para ocuparse de Bogotá, no lo hacía ni como constituyente ni como legislador. En el año 45 hubo un gran debate que adelantó el entonces ministro del Interior, nada menos que el doctor Alberto Lleras Camargo, con los senadores de Cundinamarca, eran unos senadores bien importantes, claro que no tanto como los actuales, pero de todas maneras eran unos senadores que contaban mucho frente a la opinión pública. Y en el año 45 se dijo Bogotá es distrito especial y tendrá un régimen político y administrativo distinto del régimen municipal ordinario, no más. Ese texto constitucional de apenas dos renglones no tuvo desarrollos legislativos, sino en el año 54, curiosamente, por un gobierno militar, el del general Rojas Quilín, que dictó un decreto de Estado de sitio, que se convirtió, entre comillas, en el Estatuto Orgánico de Bogotá hasta el año 68, cuando el Congreso le dio facultades extraordinarias al entonces presidente Carlos Lleras Restrepo, que dictó un decreto ley que la Corte Suprema, en ese entonces, hacía las veces de corte constitucional, terminó despedazándolo, porque dictó 14 sentencias de inexequibilidad de el decreto del año 68. Ahí empieza Bogotá a entrar en una especie de limbo jurídico-político. La expresión no es mía, la expresión limbo jurídico-político fue de un magnífico profesor de Derecho Constitucional y Administrativo, Jaime Vidal Perdón. Esa situación conduce a que Bogotá pierda gobernabilidad, a que la ciudad no sea gobernable ni administrable. Cuando se aprueba, en el año 86, la elección popular de alcaldes, para todo el país se dice, hay que modificar el régimen político, administrativo, fiscal de todos los municipios, porque el cambio de la elección popular de alcaldes era bien importante y había que la legislación municipal que venía en buena medida de 1913, el famoso Código de Régimen Político y Municipal, había que actualizarlo. Así se hizo, por parte del Congreso de la República, pero ojo, se excluyó a Bogotá. En un artículo expreso se dijo, lo aquí dispuesto no rige para Bogotá. Entonces Bogotá empezó a tener un régimen político, fiscal y administrativo inferior al del resto de municipios del país, agravó aún más la crisis de gobernabilidad. La constituyente del 91, por primera vez se ocupa de Bogotá como cuerpo constituyente y adopta cuatro o cinco artículos y le da el carácter a Bogotá de distrito capital. Y tiene la sabiduría la constituyente del 91 de decir, como el Congreso nunca se ocupa de Bogotá, démosle un plazo, démosle plazo de dos años. Si no lo hace, lo hará el gobierno mediante decreto. Plazo que efectivamente se cumplió. El Congreso de la República no expidió el Estatuto Orgánico de Bogotá, es cuando aparece el 1421, ese es el origen histórico, si se quiere, del 1421, que resumidamente le devuelve a Bogotá la gobernabilidad que había perdido. Bogotá no era gobernable ni administrable, lo digo yo con alguna autoridad, a mí como alcalde me tocó la primera parte de mi periodo, que era apenas de dos años y medio en ese entonces, no tuve la suerte de Enrique Peñalosa, que es alcalde cuatro años, además dos periodos, la primera parte de mi alcaldía, yo confieso, admito, reconozco, ni goberné ni administré, porque era completamente imposible. En cambio, la segunda parte me tocó ya la vigencia del 1421, que empezó a operar en el año 93 y eso fue distinto, fue una diferencia muy grande, no gobernabilidad y gobernabilidad plena. Yo creo que ese es el resumen histórico del 1421 y es la importancia del 1421 en su momento, ya miraremos si conserva vigencia o no. Bueno, doctor Charri, ustedes de la academia, ¿cómo ha logrado encontrar y entender ese decreto 1421 desde la perspectiva académica? Muy buenos días para todos, muchas gracias a ustedes por su asistencia, por la invitación y por colocarme en este foro con dos alcaldes de Bogotá para hablar sobre el tema. Yo diría que la reglamentación constitucional y legal va rezagada usualmente de la realidad económica y social y que en la historia Colombia ha venido debatiéndose en cuál debe ser su régimen territorial y tal vez por el tamaño del territorio colombiano, nos debatimos entre Estado Unitario y Estado Federal y finalmente hemos tratado de encontrar una fórmula intermedia de autonomías territoriales, en donde Bogotá inicialmente fue concebida como un municipio y en la medida en que fue creciendo y constituyéndose en el centro económico y social de la República, pues fue adquiriendo un estatus especial, estatus especial que ya ha descrito el alcalde Jaime Castro, primero distrito especial, después la constitución del 91 distrito capital, allí dice que tendrá leyes especiales y en lo que no esté regulado por esas leyes especiales se regirá por el régimen municipal. Digo, tiene una especie de ancla en la concepción tradicional de municipio, de municipio grande, de municipio que debe tener un tratamiento especial. El 1421, como bien se señala, viene a ser el régimen que desarrolla la norma constitucional y le da un sesgo hacia la entidad departamental, en el sentido de que tendrá funciones administrativas de departamento y las que les da el estatuto con un régimen especial que a mi juicio lo organiza, pero lo organiza teniendo como punto de partida el decreto 3133 del 68, sigue más o menos el mismo esquema de organizar consejo, alcalde, funciones, le incluye órganos de control, contraloría, personería, veeduría, organiza el tema de las finanzas y de los impuestos y lo coloca a mi juicio en una especie de híbrido entre municipio especial con tendencia y a compartir espacio con las entidades territoriales. Pienso que en el caso de Bogotá, como en el de muchas entidades territoriales del país, la autonomía territorial ha sido deficitaria. Sigue existiendo una gran tendencia a la visión centralista del país, donde las entidades territoriales terminan orbitando alrededor de la nación. Y en ese orden de ideas tiene que haber un replanteamiento. Pero quisiera ir más lejos, en el sentido de que las nuevas realidades, que en mi opinión son realidades de ciudades, yo creo que la globalización nos coloca en presencia de grandes ciudades interconectadas para nuevas economías. Debemos hacer una reflexión de cuál debe ser el ordenamiento de Bogotá. Y yo creo que tiene que rebasar esa visión híbrida de municipio con tendencia a departamento. Tal vez una de las grandes limitaciones o carencias del 1421 es que no reguló sus relaciones con los municipios circunvecinos, ni reguló sus relaciones con el departamento de Cundinamarca. Y además agregaría que debíamos tener en consideración la situación geográfica de Bogotá. Bogotá, en mi opinión, está geográficamente en un sitio privilegiado globalmente. Estamos en un altiplano de 2.500 kilómetros, con un clima medio, con un clima que no es de trópico, es frío, pero se mantiene todo el año, donde estamos cerca de 10 millones de personas que representamos el 20% de la población colombiana, que produce el 30% del PIB. Aquí está la economía que agrega valor en la nación, porque buena parte de la otra economía es extracción de materias primas, básicamente petróleo, carbón y minerales. Dicho en otras palabras, Bogotá ha sido geográficamente el espacio donde se ha congregado la población, el espacio seguro, el espacio remanso. Bogotá es una ciudad de desplazados históricamente, desplazados de las violencias o de las guerras del siglo XIX, de las violencias del XX, de los estertores de las violencias recientes, recientes, y a Bogotá llega la gente con una esperanza de educación, de progreso económico, que en un alto porcentaje se cumple. Pero Bogotá es un gigante encerrado en las cordilleras colombianas, a 700 millones, a 700 kilómetros de la costa caribe, a 330 del océano pacífico, con grandes dificultades para llegar. Y entonces la reflexión mía es invitar a que se piense en una Bogotá que pesa en el entorno nacional la tercera parte, que es la economía de valor, que necesita salidas a los puertos marítimos y conectarse con el comercio internacional y tiene que ser concebida como una entidad territorial diferente a un municipio especial y diferente a los departamentos que fueron concebidos constitucionalmente como coordinadores intermedios entre municipio y nación. Bogotá tiene que estar concebida a nivel nacional como una entidad especial, organizadora de la economía de valor, que necesita salidas al mar y que necesita coordinar su espacio geográfico, que es el altiplano de Bogotá, de 2.500 kilómetros, donde estamos la tercera parte de la población. Pensada, obviamente, y habrá que rescatar conceptos como el de localidad, que es la división territorial al interior del distrito, pero con una localidad que realmente sea democrática, realmente sea representativa y realmente preste servicios localizados de manera eficiente y próxima al ciudadano. Es una invitación a que pensemos más allá de lo que hay, porque siempre llegamos tarde con la reglamentación jurídica a los fenómenos sociales y económicos. Bueno, alcalde, usted ha vivido la ciudad dos veces, pero ya con el 1421. El doctor Charri, hacía alguna en su reflexión, pone dos puntos que sé que a usted en su modelo de ciudad le preocupan y le llaman la atención, particularmente lo que tiene que ver con la autonomía de los municipios y con esa relación de Bogotá con la región. ¿Cómo ha vivido usted, alcalde, en estas dos alcaldías, este tema de Bogotá frente al nivel central, a todo el tema de la autonomía, a todo el tema en general de lo que el distrito como tal tiene en sus relaciones con los demás municipios? Muchas gracias. Bueno, yo tal vez hacer unos comentarios de lo que funciona, de lo que no funciona del 1421 y de lo que no tiene que ver con el 1421, pero que faltó, más bien lo que decía el doctor Charri, que faltó. Creo que hay cosas muy buenas del 1421, me parece especialmente, creo que el tema de dividir a la ciudad en localidades, me parece una buena idea y me parece especialmente brillante la concepción de elegir los alcaldes mediante esta combinación de la terna, de la terna propuesta por los ediles, escogida por el alcalde, con la posibilidad de que el alcalde pueda sacar a los alcaldes locales. Ahí a veces, con mucha frecuencia hay las propuestas de elegir directamente a los alcaldes locales, me parece que sería la locura absoluta. Eso sí descuartizaría la ciudad, donde haya un alcalde local elegido, y si el alcalde mayor no lo quiere, pues no invierte en esa localidad o viceversa, si el alcalde mayor no quiere al local, no invierte, y si el alcalde local no quiere al mayor, no deja que se hagan proyectos ahí, demás, no he hecho, se volvería un caos absoluto. Entonces, me parece que es una buena combinación. Sin embargo, también hay otras cosas muy buenas, a ver, que no hubiera los concejales en las juntas directivas de las empresas de servicios, etcétera, hay una serie de cosas que quedaron muy bien. Me parece, sin embargo, que hay otros temas, digamos, las localidades creo que no tienen ningún sustento técnico las localidades como hay hoy. La realidad es que la descentralización, si se supone que refleje, si debe reflejar es que los ciudadanos sientan que participan, aunque los tienen en cuenta, pues obviamente, es decir, la prueba es que los ediles tienen una votación ínfima para ser elegido edil, los ciudadanos no tienen, el 95% de los ciudadanos no saben el nombre de un edil. Me parece muy grave que se le haya asignado un sueldo a los ediles, porque entonces, en la mayoría de los países avanzados, los concejales ni siquiera tienen sueldo. Se reúnen dos veces al año, quince días en las tardes porque tienen un trabajo normal y por las tardes discuten el tema y así se podría tener entonces, creo yo, localidades de 100 mil habitantes, tener 80 localidades y que ojalá cada localidad se hubiera vivido en medios subzonas de 10 mil habitantes cada una o cosas por el estilo que realmente fueran, se sintieran representados. Sobre la relación con la región, creo que hay muchos problemas. Primero que todo, algo que no tiene que ver con el 1421, pero que, y es que sacaron, haber separado a Bogotá y Cundinamarca me parece un gran error. Funciona mucho mejor la relación entre Medellín y Antioquia que la relación entre Bogotá y Cundinamarca, que se volvió, ¿por qué se hizo eso? Porque había unos políticos, para no hablar politiqueros, cundinamarqueses, que sabían que jamás irían a ser elegidos a gobernadores con el voto de opinión de Bogotá, entonces tenían que ver cómo lograban que los eligieran con sus maquinarias locales y demás y entonces ese fue el gran criterio para separar a Bogotá de Cundinamarca, que en mi opinión es un gran error porque en vez de ser un trabajo en armonía, lo que los convierte en los adversarios es un enorme error y hay una serie de otras cosas que me parece que sobran, me parece que la veeduría sobra, tenemos más que suficientes entidades que hacen cosas por el estilo, obviamente que tenemos un veedor muy valioso y personal muy valioso en la veeduría, pero eso es otro tema aparte. Es como si tuvieramos una entidad de estudios aparte o algo por el estilo, pero creo yo que como se señalaba, creo que lo más brillante que pasó en Bogotá en la historia fue la fusión de los municipios para constituir la Bogotá actual, eso fue totalmente brillante, porque permite que haya unas instituciones fuertes, digamos las instituciones de Bogotá son incomparablemente superiores a las de los municipios aledaños, son las entidades de clase mundial, realmente, como no tiene nada que envidiarle a las grandes ciudades del mundo, tiene además la posibilidad de hacer una planeación en todo sentido, medianamente bien hecha y sobre todo permite que se capten recursos en las zonas ricas que no usan prácticamente los servicios públicos y se inviertan en las zonas pobres, hoy lo que está pasando es gravísimo, es un problema de la mayor gravedad nacional, que se están concentrando ciudadanos de menores recursos principalmente en Soacha, algo en Mosquera y otros municipios, pero principalmente en Soacha, entre más pobres hay más pobres llegan y en otros municipios se concentran los ricos, ciudadanos ricos y entre más ricos hay más ricos llegan, no hay nadie a Strato 6 a vivir a Soacha y posiblemente nadie a Strato 2 va a ir a vivir a Sopó, por lo menos no en proyectos nuevos, entonces este es un problema gigantesco, más aún hacia el futuro, yo creo que lo más importante que hay para el futuro del país, nada más importante estamos haciendo hoy con todo el respeto a los procesos de paz y demás, hacia los dentro de 100, que tenga impacto dentro de 100, 200, 300, 500 o 1000 años que la manera como hacemos las ciudades, hoy Bogotá necesita, Bogotá metropolitana hoy tiene 2,6 millones de habitantes, tiene que construir, perdón, tiene 2,6 millones de viviendas, tiene que construir 2,7 millones de viviendas más y no hay nada más crítico que estas viviendas y esta ciudad se haga donde debe ser, donde debe ser y como debe ser, nada más crítico, un ejemplo clásico es el tema de Mosquera, Mosquera está prácticamente dentro de Bogotá, es el sitio perfecto para el crecimiento de Bogotá, Mosquera está más cerca del centro de Bogotá que Usaquén o que Suba, es una zona que incluso agrícolamente es muy mala, no obstante estará 15 minutos en bicicleta al aeropuerto, es el único sitio donde no hay invernaderos de flores, no hay un solo invernadero, mientras que en Chía los invernaderos están metidos entre los barrios, en Mosquera no hay un solo invernadero, entonces sería perfecto, pero entonces resulta que la autonomía municipal, resulta que deciden que en Mosquera ni siquiera querían el metro, ni siquiera se pudo llevar el metro a Mosquera, eso ya es delirante, es algo que es gravísimo y claramente no hay, ahí creo yo que hubo un error en la Constitución cuando la Constitución dice que para fusionar dos municipios se necesita que haya votación en ambos municipios, eso no existe en ninguna parte del planeta y en muchos sitios se fusionan los municipios precisamente porque hay economías de escala, hay muchas necesidades de planeación porque es que no es solamente como se dice con mucha frecuencia que las áreas metropolitanas y demás, además Bogotá salió mucha moscada de ese tipo de esquemas metropolitanos, salió mucha moscada entonces le tenemos mucho temor que no nos vuelvan a hacer algo como lo de la CARE en donde Bogotá pone el 80% de los recursos y Bogotá tiene un representante de 15, pues tiene más poder el alcalde de Cucunoa que el de Bogotá prácticamente, entonces Bogotá salió muy mal parada y tenemos muchísimo temor, muchísimo temor de que nos vuelvan a hacer otra cosa por el estilo con áreas metropolitanas o cosas por el estilo y entonces la relación de Bogotá con los alrededores no ha sido muy afortunada, Bogotá por ejemplo está forrada en peajes en donde el peaje genera recursos solamente para mantener la vía del límite de Bogotá hacia afuera, ni un solo centímetro hacia adentro, entonces la relación de Bogotá ha estado bastante, aunque siempre se plantean los municipios aleaños como víctimas, yo creo que la gran víctima en este asunto es Bogotá y la falta del tema no es solamente planear el transporte, el tema insisto es sobre todo de recursos y nada más absurdo sería pues que le generáramos recursos en Bogotá que lo que pasa con la CAR para ir allá a unas entidades en donde Bogotá no tiene control o transferirle recursos a los municipios, entonces lo lógico es que se fusionen los municipios, yo he señalado que si les parece muy imperialista y demás, que se fusionen con Bogotá, que se fusionen entre ellos, pero lo que está pasando hoy no funciona bien, es tal vez el peor problema que tiene el país en este momento, es gravísimo y hacia el futuro más grave todavía, entonces yo sí sueño con que lo que yo he dicho si no quieren que se fusionen con Bogotá, que se fusionen entre los municipios entre sí, todos los municipios alrededor que generen otra gran ciudad vecina, que sea La Calera, Sopó, Tocantipas, Ipaquirá, etcétera, hasta Soacha, pero así se pueden generar, ¿por qué no funciona que los ciudadanos voten para fusionarse? porque nunca un municipio rico va a querer fusionarse con un municipio pobre, nunca, no hay ninguna posibilidad en el planeta de que los habitantes de Chía vayan a votar para fusionarse con Soacha, sabiendo que lo que van a hacer es cobrarles impuestos a ellos para invertirlos en Soacha, entonces este tipo de fusiones en el mundo entero siempre se hacen a la fuerza y esas fusiones son críticas para generar equidad, como se hizo en Suráfrica después de que llegó la revolución, que llegó la nueva Suráfrica o como incluso en Canadá se fusionaron más de 20 mil municipios a comienzos de hace 15 años desde el centro, entonces lo que es cierto en todo caso es que aquí tenemos un problema muy grave, hoy que se está grabando todos los días, se está grabando la desigualdad, hay un problema muy muy serio y especialmente Soacha es una bomba atómica, donde llegan, hay 11 mil viviendas nuevas cada año, yo voy a los sectores y termino simplemente, yo voy a los sectores populares de Soacha que están en límite con Bogotá, y yo veo los problemas que tenemos tan difíciles de arreglar, tan enormes, tan complicados y yo me siento casi que abrumado a veces frente a esos problemas y yo no alcanzo a imaginarme cómo se sentirá el alcalde de Soacha, porque yo siendo el alcalde de Bogotá con los recursos que tiene Bogotá, técnicos, financieros y demás y aún así uno siente que esto le queda grande, a veces cómo se sentirá el alcalde de Soacha que no tiene ni una centésima parte de la capacidad técnica en sus instituciones ni recursos financieros ni demás para enfrentar este problema, entonces creo que ahí hay un desafío muy grande hacia el futuro, obviamente está por fuera del tema del 14-21, pero como hay algunas reformas incluso en el Congreso planteadas en este momento que tienen que ver con esos temas de la relación entre Bogotá y los municipios creo que ese es el principal desafío que tenemos hacia el futuro y es un problema ya no regional sino nacional. Muchas gracias doctor Enrique Peñalosa, doctor Jaime Castro, ¿qué le mejoraríamos al 14-21? ¿Qué recomendaciones daría usted hoy, 24 años después de que está en funcionamiento esta norma? Tal como aquí se ha dicho la constitución del 91 y el 14-21 son coetáneos en el tiempo, tienen dos años de diferencia apenas, la del 91 es del año 91 y el estatuto orgánico del 14-21 es del 93 y ojo a lo siguiente, a la carta del 91 le han hecho 50 reformas, hay 50 actos legislativos, cambiando puntos fundamentales de la constitución del 91 otros menos importantes, pero 50 reformas a la carta del 91, al estatuto orgánico le han hecho unas reformas como señalaba la doctora Dalida que el régimen de contratación, el 14-21 siempre dijo el régimen de contratación es el que se adopte para la nación, ahí no hay nada específico, el régimen presupuestal igual el que se adopte para la nación, pero normas del 14-21 creo que se han modificado dos, una, fue un error haberla cambiado que no permitía la reelección del personero de Bogotá, pero entonces hubo un personero que se levantó amigos en el Congreso que quería ser reelegido y eliminaron esa prohibición y otro cambio menor, entonces uno diría que no muy mal hecha la constitución del 91 que han necesitado 50 reformas y que muy bien hecho el estatuto de Bogotá que apenas ha necesitado dos reformas, a pesar de que ha habido en el Congreso 40 proyectos de modificación del Estatuto Orgánico de Bogotá, todo representante a la Cámara por Bogotá, primíparo, se estrena diciendo voy a cambiar el 14-21 y presenta unos proyectos que sus propios colegas del Instituto no tienen sentido, el 14-21 creo que muestra esa sostenibilidad para llamarlo sostenibilidad jurídica porque fue un proyecto producto de la experiencia sacado de la no gobernabilidad, el 14-21 no necesitó una misión de Naciones Unidas o de la UNICEF o de la FAO o asesores externos, el 14-21 les voy a contar cómo se hizo, cuando yo me posesiono de la Alcaldía tengo claro que le queda un año al Congreso para despedir el Estatuto y diariamente a raíz de los problemas que tenía como alcalde iba haciendo una ficha, esto hay que cambiarlo, esto hay que ordenarlo de esta manera, cuando se le agota el periodo al Congreso y pasa a manos del gobierno es muy fácil redactar el 14-21 porque escoger las fichas elaboradas durante un año diariamente y ordenarlas por capítulos, entonces yo creo que esa es la bondad del 14-21 y eso explica que hasta el momento haya tenido apenas dos reformas en su parte estructural, afortunadamente el 14-21 no hizo parte de la agenda de La Habana porque a donde lo hubieran negociado allá le aplican el Fast Track y entonces ustedes saben que el Fast Track volvió más fácil reformar la Constitución que cambiar el reglamento de propiedad horizontal de un edificio cambian la Constitución en 15, 20 días a pupitrazo sin debate vayan ustedes a cambiar el reglamento de propiedad horizontal del edificio donde viven y eso les toma año y medio o tres años entonces el 14-21 yo diría que y aquí se ha planteado el tema el 14-21 hay que aplicarlo no se ha aplicado aquí se ha hablado lo decía Enrique Peñalosa hace un momento localidades de un millón de habitantes no tienen sentido y hay varias que son localidades de un millón de habitantes esa es función del consejo a iniciativa de la alcaldía mayor de la ciudad y no se ha cambiado el número de localidades ustedes se preguntarán ¿por qué 20? ¿por qué es que había históricamente en la ciudad no localidades sino unas áreas geográficas que llamaban zonas que además ni siquiera tenían nombre apenas tenían número era la zona 1 yo recuerdo que Usaquén era la 1 Ciudad Bolívar era la número 20 en fin entonces se dijo cuando empieza la descentralización se dijo respetemos esto que tiene un valor histórico y el consejo va a ir creando las localidades que se requieran hay hoy localidades que no tienen ninguna unidad de tipo social o de carácter económico o histórico hay unas que se justifican plenamente la candelaria es un hecho histórico Santa Fe Chapinero pero uno coge Fontibón y Fontibón fácilmente da para dos o tres localidades como Engativá como Suba y algunas localidades del sur no se ha aplicado el 1421 el 1421 prevé que el alcalde mayor los secretarios y los gerentes deleguen funciones en la administración local no lo han hecho crear un aparato administrativo para las localidades que no lo tienen hoy en día eso es función también de la propia administración entonces modificar el 1421 no es un tema político institucional de Bogotá en este momento el tema es Bogotá ciudad región ustedes se preguntarán por qué la carta del 91 no lo hizo por dos razones básicamente la primera en el año 91 la dimensión regional de Bogotá no tenía las dimensiones que tiene hoy en día punto uno y punto dos el tema de todas maneras aparecía pero cuando se planteó el señor alcalde lo acaba de decir ese ya es un tema nacional por qué ciudad región no es exclusivamente Bogotá ciudad región es Medellín ciudad región es Cali ciudad región es Bucaramanga y muchas otras más Barranquilla es ciudad región y tienen igualmente el tema de las relaciones de la metrópoli de la gran ciudad con los municipios vecinos ahora ese es un fenómeno universal uno toma Caracas Caracas son cinco o seis municipios y uno va a Lima y son más de 20 municipios igualmente Santiago de Chile pero han encontrado los mecanismos de coordinación de integración claro ese es un gran debate político eso no lo puede manejar sino el gobierno y ojo con el liderazgo del gobierno nacional que no lo ha habido en la materia entonces es un tema expósito ningún partido político se ocupa de él es un tema nacional porque no son solo las ciudades entonces yo recuerdo cuando se planteó el tema de Bogotá los artículos que se aprobaron hubo miembros de la constituyente que dijeron esto vale para Medellín esto vale también para Cali y se pararon exalcalde de Bogotá y no, no, no perdón a nosotros déjenos quietos a nosotros no nos metan en eso y cuando apareció el tema regional toda la bancada en la constituyente de la costa dijeron perdón es la región caribe que vamos a organizar no se metan con ese tema esas son las dos razones por las cuales en la constituyente del 91 el tema de Bogotá ciudad-región o la ciudad-regiones que tiene el país no fue tratado lo cual no quiere decir que el silencio de la constituyente haya eliminado el problema haya eliminado la situación ese es un tema expósito abandonado es una especie de herencia adyacente no tiene dueño no hay gobierno nacional que se ocupe del tema no hay partido político la separación de Bogotá y Cundinamarca también fue una separación electoral y le dio a Bogotá le dio a Bogotá 17 representantes a la cámara propios directos es la circunscripción territorial que más representantes elige hoy en día en Bogotá que no se comporten como una bancada como se comporta la bancada tioqueña o la bayuna en fin eso es otra cosa entonces llegan allá y aspiran a ser senadores y entonces no trabajan por Bogotá no piensan en Bogotá porque creen que pierden votos en el norte de Santander o en Bichada o en Baupés en fin eso es otra cosa pero Bogotá se volvió circunscripción electoral para la cámara para la cámara cuando Enrique Peña se fue representante de la cámara de Bogotá y Cundinamarca le tocaba buscar votos en Bogotá y Cundinamarca para poder ser elegido a la cámara hoy no un punto el consejo de Bogotá el consejo de Bogotá no puede seguir siendo un consejo distrital hay que tener dos fuentes mejor los concejales deberían ser unos de localidades de localidades y otros distritales eso abarata la política y abaratar la política es quitar una de las causas de la corrupción entonces para ser concejal hay que buscar votos en Ciudad Bolívar y en Suba en Suba y en Usaquén eso vuelve muy costosas las campañas obviamente las localidades sumadas de acuerdo con su población debe haber unos concejales locales de localidad y debe haber unos concejales distritales esos son los grandes temas políticos institucionales de la ciudad el día que seamos ciudad-región forzosa inevitablemente hay que cambiar el 1421 porque ser ciudad-región significa revisar las atribuciones del distrito que van a ser mayores porque la nación tiene que cederle más funciones al distrito en el plan de desarrollo de Enrique Peñalosa en el 619 hay cuatro grandes ciudades al interior de Bogotá la ciudad norte la ciudad oriental la ciudad occidental y la ciudad sur eso tiene sentido eso tiene alguna identidad entonces en ese momento hay que cambiar el 1421 pero mientras no hagamos esas reformas de fondo reformas político-institucionales sobre todo mientras no organicemos la ciudad-región me parece que es un error meterle la mano al 1421 bueno doctor el doctor Jaime Castro con lo que nos dice nos recomienda no tocar el 1421 desde desde su perspectiva qué recomendación nos puede dar bueno en mi opinión el 1421 se quedó corto en el tema de las relaciones de Bogotá con sus vecinos no sólo con sus vecinos geográficos y con la posible ciudad-región sino con las relaciones con el departamento y con la nación y la constitución prevé que haya leyes especiales para Bogotá de manera que lo que está planteado como áreas metropolitanas para otras ciudades y otros departamentos en mi opinión no se debe aplicar a Bogotá y está previsto que no se aplique y que haya un régimen especial incluso uno diría no que el 1421 pero sí el 1421 y el esquema jurídico actual han dificultado las relaciones de Bogotá con los vecinos no hemos tenido la viabilidad de integrar a los municipios y de cambiar las relaciones con el departamento por las razones que aquí se han dicho incluso políticamente el hecho de que Bogotá sea la capital de Cundinamarca pero que no tenga incidencia en la elección de gobernador y de diputados a la asamblea que la representación a la cámara esté segregada una para Bogotá y otra para el departamento hace que sea una relación pues diferente y difícil esa relación hay que cambiarla y de hecho el tema de los departamentos es un tema que está en revisión que muchos especialistas en ordenamiento territorial ven a los departamentos un poco perdidos en el esquema de organización territorial donde el municipio es el ejecutor de servicios y la nación la gran planificadora y el departamento hace funciones de coordinación de complementariedad de sustitución que no siempre se cumplen debidamente Bogotá y el departamento no tienen ni deben tener esa relación Bogotá debe tener una relación directa con la nación con desplazamiento de funciones nacionales a Bogotá y pues como lo dice la constitución con leyes especiales yo creo que está llegando el momento en que se plantee una nueva fórmula para Bogotá una fórmula de integración con la nación con el departamento y con los municipios circunvecinos que no puede partir de la integración municipal a mí me parece que es un error ver a Bogotá como municipio que se fusiona con municipios y que tiene relaciones con el departamento Bogotá tiene que concebirse desde la nación y yo creo que en parte lo que ha dicho Jaime Castro es un tema nacional no un tema territorial que debe ser concebido desde la nación con funciones nacionales con relaciones coordinadas desde la nación en beneficio de toda la república porque Bogotá como decía al principio pesa en la nación colombiana es la economía productiva es el centro de desarrollo económico científico cultural educacional etcétera que tiene que ser considerado en ese orden de ideas entonces habría que ser no sé ingenioso creativo en buscar una concepción de una Bogotá que no sea un municipio especial ni que sea una región en los términos concebidos ordinariamente para las regiones sino como la capital de la república como es el lugar geográfico privilegiado del trópico que logró congregar a los colombianos que se refugiaron de los distintos problemas en esta altipanencia y que logró ser una sociedad altamente productiva si se compara con los otros estándares de otras regiones del país Alcalde ¿qué recomendación nos daría usted en su experiencia en su modelo de ciudad como gran urbanista que ha sido calificado justamente en el día de hoy frente a nuestra norma 1421 Bueno Jaime Castro mencionaba que hay otros sitios donde hay varios municipios en las ciudades como mencionaba Santiago otros pero digamos aquí en Colombia hay una peculiaridad y es que las gobernaciones son muy débiles entonces no tienen la capacidad de compensar la desigualdad es decir Sao Pablo son 39 municipios sin Santiago igual pero en Sao Pablo hay un estado de Sao Pablo que es muy potente muy fuerte muy rico entonces puede invertir compensar de alguna manera las desigualdades invertir más en los municipios pobres cobrar plata en los municipios ricos invertir en los municipios pobres en Santiago de Chile también lo que llamamos Santiago de Chile son 39 municipios pero allá lo que funciona es el gobierno nacional el que realmente administra Santiago es el gobierno nacional esos municipios son de la alcaldía local es una cosa que no hace nada la alcaldía de Santiago suena bien pero el que gobierna en Santiago es el gobierno nacional entonces hace lo mismo puede compensar las desigualdades captar recursos en zonas ricas invertirlos en zonas pobres en Colombia eso no existe y hay una sopa de institucionalidades en Colombia es el desastre supremo donde se invierte todo el mundo en todo se mete en teoría la educación debe ser del gobierno nacional pero Bogotá paga más de la mitad de la educación la salud lo mismo hacemos hasta cárceles la locura como distribuyen plata para la educación superior es absolutamente irracional la Universidad de Antioquia recibe 300 mil millones de pesos del gobierno nacional y Antioquia pone 30 mil y en Bogotá es exactamente lo opuesto Bogotá pone 300 mil para la Universidad Distrital y la Nación 30 mil en fin Bogotá siempre sale bastante mal librada hasta en la distribución de los representantes a la cámara que mencionaba el doctor Jaime de 18 representantes por población deberíamos tener 23 pero si hay algo que une a todos los congresistas generalmente es cuando está Bogotá por medio es ver cómo es que favorecen a cualquier otro distinto de Bogotá tenemos un problema complicado ahí entonces porque deberíamos tener 23 representantes o 24 pero entonces lo que yo sí creo es lo siguiente en Santiago ¿qué pasa? sobre el tema de fortalecer las capacidades administrativas de las localidades de ninguna manera me parece que es un gran error hay dos maneras de manejar este tema lo que el 1421 dejaba que entre otras se ha ido medio ajustando con el tiempo en mi opinión felizmente es que las localidades pueden invertir en lo que quieran no tienen temas pueden invertir desde contratar un grupo de músicos para una fiesta de la localidad hasta comprar un tomógrafo para un hospital o contratar una vía lo que quieran eso digamos en Santiago de Chile o en algunas ciudades eso no existe cuando un municipio una pequeña localidad que tiene necesariamente y ojalá una microburocracia que debe destinar a otra cosa que era muy bonita del 1421 que los recursos de las localidades eran para inversión inversión en el sentido tradicional porque también legalmente aquí hemos deformado el concepto de qué es lo que significa inversión inversión es una cosa que se hace una vez y que no tiene unas obligaciones recurrentes de funcionamiento eso es lo que era la filosofía y me parecía perfecto en el 1421 pero entonces obviamente es imposible que una pequeña localidad sepa lo mismo de cómo se compran tomógrafos que una mega supra entidad de dos y medio billones de pesos como es la Secretaría de Salud uno supone que la Secretaría de Salud pues sabe tiene más capacidad técnica para comprar un tomógrafo o una máquina rayos X que una localidad que una alcaldía local pero aún cosas que aparentemente son sencillas si a mí me ponen a comprar un pasto sintético para una cancha de fútbol o unos columpios yo no tengo ni idea cómo serán cuáles son los mejores pastos sintéticos o los columpios entonces hay una entidad altamente especializada en el distrito que se llama recreación y deporte que es la que sabe cómo comprar eso y no podemos crear una duplicidad de otra entidad con la misma capacidad técnica en la localidad que recreación y deporte o cómo contratar una vía o cómo contratar entonces precisamente yo creo que aquí hay una opción si las localidades si queremos que las localidades contraten cosas ¿no? contraten cosas directamente que se encarguen de cosas contratando haciendo el gasto directamente tenemos que limitarles a un mínimo dos o tres o cuatro cosas no más solamente tres o cuatro cosas y entonces se especializan en eso y tiene un personal especializado en hacer eso y además existe la posibilidad de controlarlos que es comparando lo que hace una localidad con la otra porque cómo es que aquí le cuesta recoger la basura por ejemplo como en Santiago de hecho creo que está descentralizada la recolección de basuras cómo es que a una localidad le cuesta la mitad que a la vecina no, en fin hay dos maneras de entonces si solamente hay tres o cuatro cosas en las que de las que se encargan se puede hacer eficientemente porque primero logran tener un personal especializado y segundo por efecto de comparación con las vecinas uno puede controlar la calidad y el precio y demás pero si les va a hacer dejar el gasto en todo lo que quieran ese gasto tiene que ejecutarse a través de las entidades especializadas del distrito que son las que tienen la capacidad técnica para hacer eso no puede tener cada localidad no puede tener conocimiento de una cantidad una infinidad de temas altamente especializados aún los aparentemente más sencillos como podía ser comprar unos columpios entonces por ejemplo en París uno llega a París y todo el mundo sabe los famosos arrondisman los arrondisman que son como las localidades de París potentísimas allá el doctor Jaime Castro que es un especialista que estudió en una universidad muy elegante en Francia además los arrondisman de Francia no tienen un solo peso de presupuesto cero y son potentísimos están en todos los planos y en todos los mapas lo único que hacen esos arrondisman realmente es elegir concejales como decía el doctor Jaime que representan ese arrondisman e influir entonces en la instrucción del presupuesto de de París como un todo entonces en ese sentido sí creo que estoy de acuerdo también en ese sentido también estoy de acuerdo con Jaime y es que hay que tener aquí claramente hay una ciudad gigantesca que no tiene una representatividad adecuada nadie sabe quién la representa los elegidos no saben a quién representan entre otras ese esquema de las listas de elegir por lista de una lista de 18 representantes o una lista de 45 concejales eso que yo sepa no existe en el mundo sino en Colombia eso lo que existe en otras partes que se divide en circunscripciones unipersonales o lo que propone Jaime Castro que también me parece que sería una buena idea que haya un grupo de concejales que se eligen por circunscripción de toda la ciudad y otros por zonas de la ciudad pero algo de ese estilo rebaja los costos y no solo los rebaja sino que hace que los ciudadanos tengan más claro quién es el que los representa y el elegido también conoce más cuáles son los problemas de un sector de la ciudad me parece que eso sería muchísimo mejor y vuelvo a repetir un poco mi propuesta también de las localidades yo estoy de acuerdo que el consejo en teoría puede crear 30 o 40 localidades más es decir una ciudad de 100 mil habitantes en Europa es enorme una ciudad de 100 mil habitantes en España o en Alemania una ciudad de 100 mil habitantes en Alemania es gigantesca entonces dividir a Bogotá en localidades de 100 mil habitantes pero ahí es donde yo por eso es que yo tal vez no explique bien la referencia que es un error que los ediles se ha vuelto un cargo un trabajo de tiempo completo con sueldo dentro de poco con carro con asistentes etcétera como pasaba con los concejales mi padre fue concejal y en esa época no se remuneraba los concejales trabajaban de noche todas las tardes me acuerdo que llegaban las 2, 3 de la mañana de trabajar 4 de la mañana trabajaban de noche después de hacer su trabajo como cualquier otro ciudadano común y corriente y en muchísimas ciudades del mundo en todo el norte de Europa en Estocolmo etcétera los concejales no son remunerados se reúnen un par de meses al año o que en sesiones de 15 días 20 días trabajan después de hacer su trabajo normal como cualquier otro ciudadano y no son remunerados así si los ediles no fueron remunerados si fueran realmente un trabajo más cívico pues se podría tener 80 localidades y creo que eso sería lo deseable tener 80 localidades y que cada localidad elija 10 ediles ojalá cada edil representando un pequeño sector para que los ciudadanos de verdad sientan que participan que conozcan quien los representa y que el elegido sepa a quien representa entonces esos son algunos de los temas y hay otro tema que también yo creo que va la pena mencionar y quiero decir que no estoy refiriéndome a mí porque de pronto van a pensar que estoy haciéndome estoy buscando puesto de todas las ciudades que hay en el mundo que yo sepa que hay elección de alcaldes en todas hay reelección por lo menos una vez aquí nosotros estamos trabajando a toda marcha a toda marcha y digo que no es para mí porque eso ya que lo hagan obviamente no existe ninguna posibilidad que suceda en esta ocasión pero es absurdo eso es absurdo que no haya una reelección aquí los proyectos son enormes toman mucho tiempo y cada vez ponen más leyes y más trabas y más cosas que hacen entonces lograr generar los recursos lograr solamente por ejemplo conseguir los recursos para hacer los diseños de una vía grande lograr medio conseguir y los toma un año hacer la licitación para los diseños una licitación que toma seis meses los diseños toman otro año contratar yo sí creo que es pues tan es lógico que no existe ningún país en el planeta donde haya elección de alcaldes donde no haya reelección eso no existe no digo reelección indefinida como en Europa que hay alcaldes que llevan 40 años de alcaldes pero sí por lo menos una sola vez creo que ese es un gran error institucional esos son algunos de los temas que creo que que se pueden ajustar pero vuelvo a insistir el tema más urgente y más dramático y más grave que yo veo que sí me angustia y me trasnocha es el tema de Soache yo vuelvo a decir aquí no estamos hablando de cositas ahí como áreas metropolitanas y cosas del estilo no ese no lo que hay que hacer realmente es fusionar a los municipios porque le tenemos tanto miedo a eso técnicamente no que es un tema político que le sirva no lo pensemos como políticos sino como gerentes como algo que le sirva realmente gerencialmente que permita transferir recursos de las zonas ricas a las pobres que permita hacer una planeación técnica de alto nivel que permita nosotros permanentemente subsidiamos a Soacha subsidiamos a Soacha que entró en una discusión legal bien complicada yo sospecho que podía alguien demandar eso no por ejemplo Transmilenio subsidia a Soacha porque los viajes que hace Transmilenio en Soacha son una gran pérdida mucho más pues Transmilenio está operado a pérdidas lo que genera pérdidas básicamente es el SIP pero lo que Transmilenio como un todo subsidia a Soacha el acueducto de Bogotá obviamente que subsidia a Soacha etcétera etcétera eso está bien incluso nosotros lo subsidiamos a propósito estamos haciendo colegios en el límite con Soacha sabiendo que en buena medida los niños que van a ir son los niños de Soacha es decir yo no digo pero eso tiene que tener una institucionalidad lo que está pasando hoy es gravísimo en cambio hay municipios insisto donde llegan cada ciudadano de mayores ingresos que pueden pagar impuestos muy altos es así como los municipios digamos por una vivienda de estrato alto en La Calera o Sopó que tenga el mismo valor que una en Bogotá pagan como el 20% de los impuestos que pagarían en Bogotá ¿por qué? porque allá en Sopó no tienen ciudades Bolívar que subsidiar ni tienen Bosas que subsidiar ni tienen Usmes que subsidiar entonces Bogotá es una máquina potentísima y que funciona muy bien de redistribución del ingreso cobra impuestos en las zonas ricas y los invierte en las zonas pobres pero eso no está ocurriendo con los municipios alrededor de Bogotá hay un problema enorme ni hablar del problema de planeación urbana que es un desastre pero simplemente con el tema este económico que me parece que es gravísimo y se está grabando todos los días más bueno muchísimas gracias alcalde hay algunas preguntas que nos llegan pero obviamente tenemos que respetar nuestros tiempos en el seminario con el objeto de poder estar atentos a las demás conferencias y paneles que hay yo le agradezco a Miguel Uribe nuestro secretario de gobierno el alcalde nos ha puesto una tarea en la medida en que tú tienes las relaciones con el congreso y es repensar y pensar el 1421 y mirar qué podemos proponer desde la administración distrital para estos ajustes hemos pedido opinión a todas las entidades para que nos presenten sus inquietudes y lo que nos ha llegado realmente pues son temas no tan estructurales como pensamos pero obviamente habrá que revisar todos estos aportes que ustedes nos han dado en este panel creo que ha sido un panel de lujo muchas gracias doctor Jaime Castro alcalde mil gracias por compartir todas sus inquietudes que a diario escuchamos de usted en todas las reuniones que tenemos y obviamente al doctor Charri que desde la academia nos ha hecho una reflexión muy importante sobre el 1421 nosotros como administración seguiremos en la tarea de revisar acoger estos consejos que ustedes nos están dando en el día de hoy para hacer muy seguramente propuestas muy concretas de qué podemos mejorar pero indudablemente no podemos desconocer que el 1421 le ha dado coherencia e institucionalidad a Bogotá y por eso el desarrollo que tenemos en estos 24 años de existencia el 1421 está en la forma como está les agradecemos a todos ustedes la atención en este panel y muchísimas gracias por todo lo que nos han recomendado aplausos aplausos